Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un corriente saludo de parte de Maritza Pangol, enviándole también miles de bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la acogida del canal. Saluditos también para Costa Rica, Argentina, México, España, Estados Unidos y a todo el mundo entero. Les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestros canales y a nuestras redes sociales. Vamos a hacer hoy día un masaje de contracturas. Estamos en lo que es en mi local, contando con todos los implementos de trabajo aquí. Recuerden que estoy ubicada en la calle del Tejar y la subida RACAR, es donde tengo lo que es el local para hacer ese tipo de masajes. Voy a indicarles paso por paso con mi querida Marianela, sacando lo que son cuerdas, sacando todo lo que es el estrés, lo que es cuello, la cabeza y en fin, en todo el cuerpo. Costémonos un ratito. Bueno, exacto, boca abajo. Comenzamos siempre por lo que es la parte de la espalda. Vamos a comenzar por la parte de la espalda. Aquí pueden ustedes observar, como siempre les he dicho en cada uno de mis videos, podemos trabajar con cualquier aceite, aceitito de almendras, podemos trabajar con el aceite de avena, podemos con el de coco, el de rositas, con el aceite que ustedes deseen. Lo importante es que tenemos que trabajar con aceite para que la piel no se inflame, porque al trabajar sin aceite la piel se nos inflama. Entonces vamos a trabajar con aceite de avena. Exacto. Entonces colocamos lo que es la partecita, todo, todo para que la pielcita pueda estar preparada. Exacto. Entonces vamos a ir indicando. Recuerden que estos tipos de masajes les ayudo es cuando tienen dolores de espalda, tienen dolores del cuello, las piernas. Entonces al realizar este tipo de masaje podemos ayudar a que se salgan todas las contracturas. Eso. Entonces ahí sí podemos ir revisando. Vean, es aquí que tremenda contractura. Miren. Vean, es aquí yo puedo observar claramente la contractura que está dentro de lo que es la paletita, que la llamo yo. Entonces, un poquito para poder entrar en esta partecita. Vean, es. Aquí estamos súper que estresada. Vean. Aquí, damos aquí una asobadita. Miren, la manito tiene que ser ahí, porque si yo hago esta presión para arriba ya le duele al paciente. Es ahí suficiente para poderle sacar la contractura que tiene aquí. Entonces de la misma manera hacemos la otra. Aquí es fácil, como al hacer es la manito así, es fácil que el huesito se nos salse y poder sacar lo que está por dentro. Es que está muy estresada. Hay ese tipo de dolores y la inflamación también cuando uno soba, ya se puede dar en cuenta donde también está bastante la inflamación por las partecitas que se hacen rojas. Por los hombritos. Vean. Todo esto de aquí está más. Está bien contracturado. Eso siempre. Relajando siempre el músculo, relajándole al paciente también, porque a veces tienen el dolorcito fuerte, entonces hay que ir suave, suavecito, para que le ayude bastante. Entonces, aquí. Hace una pequeña presión. A veces hay cuerditas. Entonces, revienta nomás esto de aquí. Eso. Y eso es bueno de la comodidad del localcito que podemos trabajar tranquilamente. Entonces, tenemos esa facilidad de sobarle todo el cuerpito para que se desinflame. Aquí observamos la contractura que tiene esta parte de aquí. La contractura que tiene la parte de acá. Eso. Aguántese, mía. Y los hombros. Vean. Exacto. 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 Entonces aquí yo claramente puedo observar también Las cuerditas que están aquí, me ando más reventando Miren entonces tratamos de relajar el músculo también Y a ver que vaya sintiendo alivio, alivio Y a ver que uno presiona fuerte Exacto Entonces tenemos esta partecita de la espalda que hemos sobado Ahora vamos a bajar a la partecita que es de los pies Para poderle ayudar al paciente A veces tenemos, dicen, me duele mucho lo que es esta parte de aquí Lo que es pantorrillas A veces esto es provocado, a veces cuando tenemos el rajín diario Que pasamos paradas Entonces se nos viene a inflamar esto Aquí también yo puedo observar por la parte de atrás Cuando paso la mano para ver cómo está Y aquí mismo ya me puedo fijar Si es que tenemos más lo que son las rodillitas Entonces vamos a verificar Tal vez el tobillo Tal vez un espolón Hay que verificar todo eso Eso es la ventaja de este mensaje Cuando vienen al local Esa es la ventaja Que yo aquí les reviso todo Entonces reviso si están bien las rodillas Reviso si están bien los tobillos Tal vez en esta partecita En esta parte de aquí También reviso todo lo que es el espolón A veces hay pacientes que tienen en esta parte de aquí Lo que es el espolón A veces lamentablemente sale por estas partes de aquí Y a veces me dicen Siento como cuando yo piso Siento como que algo me pincha Entonces ya podemos observar Que ya estamos con el espolón Y básicamente a veces a tiempo Uno se le puede ayudar Sobándoles se les puede ayudar Mandándoles a hacer un tipo de terapias en casa Y se curan Pero a veces ya cuando ya sale mucho Necesitamos ya lo que es cirugía Entonces ahí ya Tenemos que revisar Entonces con ella estamos bien En este caso estamos bien Entonces aquí vamos a revisar Esta rodilla está mal Esta rodilla está mal Ya podemos observar por aquí Vamos a revisar Lo primero que es Estamos bien Ahí estamos Eso Entonces aquí es cuando Cuando me gusta hacer esas partes Todo revisar Dejarle al paciente que esté bien Porque Aparentemente a veces me dicen No, los pies no me duele Y cuando les estoy sobando Me dicen Sí, a veces sí Tengo un dolor que me pincha ahí O aquí en estas partes de aquí también Podemos observar claramente Estas partecitas de aquí Hay gente que dice Tengo un dolor de ahí No sé qué es Parece que los deditos Como que me apretaran Pero simplemente es Porque es por el estrés Esto revienta También revienta Miren A veces Sí sabe a veces Quedar un poquito Medio Morado Cuando son Muy sensibles Pero Aquí sobándole 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 Va aflojando todo Hay que aflojar todo esto Para que Salga también Lo que es del cuello Entonces Recuerden que venimos De unión de huesos Unión de huesos Unión de huesos Unión de huesos Entonces Por eso es que a veces Dicen ¿Cómo? Si me duele aquí Tengo la tensión En el cuello Es como les voy explicando Hay unión de huesos Entonces viene El desequilibrio De todo el cuerpo Cuando ya está enfermo Alguna partecita Aquí estamos bien Con los tobeños Eso Ahí también Aquí también estamos mal Entonces Esto de aquí También hay que tener cuidado Todo esto es músculo Este es el huesito principal También A veces hay dolencias De aquí Estas partes de aquí Tener mucho cuidado Esto también ya Se podría decir También que Tener mucho cuidado Ya con lo que es Astritis Reumatismo Y todas esas cosas De huesitos Estás pendientes Aquí este huesito De aquí a veces Hay personas Que les duele demasiado Eso también Hay que estar pendientes Entonces Con este masaje Uno puede revisar Todo lo que está Negativo Y ir Ayudándole al paciente Para que vaya sintiendo El alivio total Aquí también estamos mal Ya vamos a observar Por el otro ladito ¿Por qué digo Que está mal? Hacer unos pequeños Estiramientos Con cuidado Esto sí Eso Ustedes observaron Lo que se une aquí Entonces Eso hay que tener Mucho cuidado Yo como Ya tengo Los años de experiencia Estoy manejando Hacer esto Pero Ustedes pueden Coger la parte de abajo Y presionar suave Recuerden que Todo el trabajo Que yo hago Es para ayudarles A ustedes A capacitar Para que ustedes Puedan ayudar A sus familiares En otros países Que están La gente No tiene la oportunidad De tener Una persona Que les ayude Con esto Entonces Ustedes A través del canal ASMR online Pueden tener La capacitación Comarita Para que Se ayuden Bastante Eso Entonces Cogemos Ahí También podemos Coger ahí Entonces Como yo ya Les explico Entonces Estoy en la práctica Diaria Entonces ya puedo Hacer esto Hay que tener Cuidado Porque les digo Porque en vez De curar Podemos Fracturar Miren Entonces Hemos trabajado Todo lo que es La parte Detrás Vamos a A trabajar Ahora lo que es La parte Por delante A ver Ahí Viremonos Mi Marianela Eso Ya Vamos a Por acá Terminar Con lo que es En los piecitos Mismo Para Esto es lo que yo Ya observé Por el lado De atrás Yo ya observé Un poquito De movimientos De lo que es De las rodillas Hay que tener Mucho cuidado Porque aquí Cría líquido O peor aún Seca Lo que es El líquido Y comienza En los razonos De los huesitos Y vienen Las dolencias Fatales Tiene un leve precio Eso 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 Entonces Aquí ayudamos a acomodar todo esto que los meñiscos no se nos dañen entonces aquí también podemos trabajar con poquito más de facilidad cuestiones de cuerda cuando hay dolor respire y suelte cuando hay dolor respire y suelte eso nos ayuda a aguantar entonces un poquito ahí aquí ayudamos lo que es pantorrillas que se nos relajen a veces se nos duele y a veces cuando pasamos mucho tiempo de pie entonces nos ayuda bastante una pequeña presión eso suavito 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 eso aquí vamos a hacer lo mismo también vamos a hacer una presión aquí suavito eso aparentemente lo que yo hago a veces me dice se ve tosco se ve brusco pero en la realidad no ya sea la práctica de uno ya sé hacer que se descontracture con facilidad con las pequeñas presiones siempre cuidando entonces estamos bien aquí hemos revisado rodillas pantorrillas lo que son tobillos sacamos el estrés ahora vamos por la parte de lo que es el abdomen a ver aquí va la explicación porque lamentablemente hay muchos pacientes que en la realidad están pasando por cosas en sus hogares a veces tienen mucho coraje entonces he tenido últimamente una cantidad de pacientes con el dolor de esta parte de aquí y aquí también estamos hay este dolorcito aquí justamente en la unión de las yo digo así la unión de las costillas miren como si fuera una vez podemos revisar miren aquí vean estamos mal entonces este es el famoso pulsario la pregunta es listo entonces hay que tener mucho cuidado con esto esto viene provocado ya le digo básicamente porque a veces somos personas que estamos de una en cualquier cosa entonces venimos con este tipo de problemas o a veces mucho la preocupación que nos afecta esto de aquí entonces esto de aquí lo que yo hago es bajar tratar de ayudarles que bajen para que tengan ya la relajación aquí a veces cuando sube mucho el pulsario a veces hay muchas personas que se desmayen ¿por qué? porque ya tapona y falta el aire no entonces aquí bajamos todo esto exacto entonces de aquí también tienen ustedes la opción con este masaje que yo les revise todo lo que es el útero ¿no? vean entonces aquí con Marianela estamos para trabajar full porque estamos aquí también miren pulsario estamos con esto lo que es el útero bajo otros para que me entiendan dicen lo que es la matriz otros dicen lo que es la madre entonces pero específicamente es lo que es el útero aquí tenemos el útero bajo que tenemos que trabajar después con encaderamiento exacto entonces vamos a trabajar la parte de esta partecita del cuello esta es la parte más dolorosa que hacemos los pacientes dicen es sumamente dolorosa entonces aquí siempre hay que calentar un poquito no va a ser de una entonces respiramos suelten ya miren toda esta parte de aquí hay que reventar ¿no? bien eso tranquila hacemos por la partecita de acá y también revisamos de repente la mandíbula eso vamos a revisar por la otra partecita aquí estamos un poquito medio sequito hay que poner siempre hay que poner aceitito tener mucho cuidado de que infloma la piel relaje eso ya estamos tranquila tranquila a ver vamos a eso y viramos ayudamos con estas partecitas de aquí siempre siempre teniendo la precaución y revisando en estas partes de aquí nosotros podemos observar claramente si es que de repente hay un problema facial entonces podemos ir revisando parte por parte por parte aquí estamos bien y esto de aquí estas partecitas de aquí también así vamos a ver la cuestión es de la línea de rostro estamos súper queriendo eso vamos a ver el otro lado entonces aquí siempre hay que tener esa precaución de revisar siempre cómo estamos con la mandíbula para poder dar un diagnóstico al paciente y decirle que tiene que tener mucho cuidado de repente una parálisis y esas cosas no a ver si tienen el dolor aquí del pecho esas cositas también un leve masajito teniendo mucho cuidado también les ayuda bastantísimo miren entonces vamos a hacerles sentar un ratito a mi genela entonces miren vamos a aflojar lo que son cuerdas aquí también podemos sobar un poquito más lo que es el cuello esto de aquí a veces les da una presión fuerte que les duele exageradamente pero es necesario miren entonces ahí si aflojamos entonces voy a tratar de ubicarme aquí para poder hacer esto con cuidado tranquila relaje eso miren y de la manera más suave que yo les hago con cuidado pero tenemos un esto es terrible metido en esas cuerditas eso molesta a veces vamos a alzar la manito tranquila eso entonces aquí también podemos observar miren yo puedo revisar todo lo que es los deditos hay que dejar todo bien lo que es la muñeca entonces ahí revisamos así es que ya lo apretamos y también aflojamos suadito eso ya con la otra manito este aceite de avena es una maravilla me encanta es el aroma y sobre todo es la facilidad de trabajar tranquilamente porque nos ayuda a que la manito pase más suave aquí estamos una muñequita abierta eso aguántese un poquito recuerde que siempre cuando hay dolor respire eso eso ahí apretamos la muñequita eso suavito 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 eso entonces hacemos nada más esta manito entonces hemos sacado todo lo que son cuerdas hemos relajado todo lo que es el músculo eso entonces también diferentes maneras de sacar cuerdas yo les hago paradas les hago sentadas buscando la comodidad entonces vamos a meter aquí trate nada más de relajarse eso baje baje y ahí ayudamos bastante entonces al paciente miren entonces alza la cabecita entonces también a veces hay pacientes que me dicen me duele la cabeza o lo que sea entonces aquí yo tengo la comodidad en el local de mandales pegando una limpiadita de mandales con huevito limpiando lo que es para el ojo poniéndole colones para que se purifique para las malas de energías y todo pero esta vez lo que vamos a hacer es purificarle con un poco de colones para que ustedes se relajen y vaya lógicamente cuando es masajes de contracturas en la tarde o en la mañana del siguiente día van a tener dolor usted por ejemplo va a tener full dolor aquí va a tener full dolor en las rodillas va a tener dolor en todo su cuerpo va a ver que a lo mejor no pueda ni levantarse pero es normal es normal hay que ir tratando parte con parte con usted porque hay que ir acomodando cada cosa que no esté en su lugar no entonces vamos a purificar con siete contras apercibale nomás eso apercibale nomás mire entonces estas son las purificaciones también que podemos hacer y como ustedes también observan aquí yo tengo la venta de las colonias que es para las malas energías tengo las colonias que es para el mal aire los aceititos que les trato para lo que es las caídas del chungo tenemos las pomaditas del pasado de frío con las quecadero también por eso yo tengo aquí la ollita para calentar escondeo les sobo y el paciente se va relajado tenemos la variedad de colonias para el mal aire tenemos los aceites que es para los masajes aquí en el local yo cuento con todo lo necesario también tenemos lo que es el producto de la línea de ovnilay el ovnilay es un producto natural es un producto de que a usted por ejemplo recomendarle yo a usted lo que tome básicamente sería FEM lo que es el FEM tendría que tomar lo que es un poquito de Power Maker por el problema que tiene también hormonal le llamo hormonal porque es lo que es la cajita del útero no y también le ayuda para las contracturas de los huesos entonces aquí tenemos la línea de ovnilay que tenemos en fin muchos productos lo que es Omiplus vías respiratorias lo que es para bajar de peso tenemos óptimos para el cerebro Biocross lo que es energía Supermic que es para subir las defensas que nos ayuda bastante y tenemos infinitas de cosas lo que es la línea de ovnilay no entonces aquí tenemos completito lo que es para poder trabajar con el paciente en cada dolencia que tenga no entonces vamos a purificar también un poquito como ya les expliqué me encanta hacer la mezcla de las colonias eso 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 a veces también no me olvido también esto de cuestiones de los soles en cuestiones de ella como tiene el cabello corto podemos hacer este tipo de presiones aguantense es este tipo de presiones que nos ayuda a sacar todos los soles no entonces o si no cuando tienen el cabello largo es lo que golpeamos o básicamente lo que es los soles en hebras cosa que ella se quede totalmente relajada vamos a ver que hay diferentes maneras de sacar o podemos también solo envolver y jalar envolver y jalar solo cojo ahí eso no mucho lo que es jalar no es mucho hay que tener mucho cuidado con el cuero cabelludo le digo hay que dar los masajitos para que se relaje todo eso mire entonces ahí hemos terminado nuestro trabajo hemos purificado me gusta bastante lo que es de siete contras como la palabra dice perciba ahí nos ayuda a purificar esta es una mezcla pura esta es la mezcla pura como yo les he dicho esta es una mezcla que va aquí vienen con siete colonias aquí entonces va la mezcla por eso se hace en este color pero esta es buenazo como dice la palabra esta es un agua florida en cuestiones en dulce aperciba si hay una infinidad de colonias que podemos tratar miren el agua florida en dulce y el agua florida en ácida esta es fuertesísima pura fuertesísima entonces mi querida marianela hemos trabajado con usted básicamente lo que es para el estrés hemos revisado ya sabemos lo que tenemos que seguir tratando con usted va a sentirse un poco adolorida pero al mismo tiempo relajada mis queridos amigos esperando que les haya gustado cada uno de ustedes el trabajo que yo hago muchísimas gracias gracias por la visita ASMR online a Maritza Pangol como les digo estamos en el local donde yo realizo todo este tipo de masajes de curaciones de sanaciones recuerden que estamos también con lo que es el tratamiento para los niños cuando se les cae el intestino de chungo limpias energéticas y todo lo que Maritza Pangol hace tenedoles mil bendiciones esperando que cada uno de ustedes estén con una salud estable y agradeciéndoles de todo corazón por la acogida a nuestro canal síganse suscribiendo dando su like visiten lo que es facebook tiktok instagram whatsapp muchísimas gracias les agradezco de todo corazón su despedida mi querida mariana un saludo muy grande fuerte para todos ustedes desde Cuenca y Codob y muchas bendiciones para todos Maritza Pangol con ustedes una nueva oportunidad